¡Vamos a sacar una balada! Cargamos en el disco barco con la misma dirección Marineros en un presente que no manda tanto Hay una puerta que se abre a un laberinto de marco Hay una puerta que se abre a un laberinto de marco ¡Vamos a sacar una balada! Hay una puerta que se abre a un laberinto de marco Hay una puerta que se abre a un laberinto de marco ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!